Al legendario Hospital General de Zona del IMSS Nº 2 en Tuxtra Gutiérrez, mejor conocido como 5 de Mayo, le hizo justicia a la revolución. Unos seis meses para acá, hemos logrado gestionar un recurso para poder invertir en lo que son los temas de conservación y mantenimiento. En cuanto a mejora de imagen del Hospital HGZ2, donde nos encontramos ahorita, realizamos una inversión que ya ha finalizado, está finalizada todas las obras, aproximadamente de 27 millones de pesos. Lo lograron, tras mesas de trabajo y recorridos con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, operativos, personal médico y de enfermería, a fin de que se priorizaran las áreas e intervenir en beneficio de la derechohabiencia. Ahorita estamos invirtiendo, el instituto está invirtiendo aproximadamente 29 millones de pesos en una central de mezclas que se está construyendo en terrenos del propio hospital, va a ser un anexo del hospital, va a servir para el hospital. Y bueno, estamos calculando que la obra se termine aproximadamente a principios de septiembre. Las áreas que fueron atendidas como parte del reforzamiento de atención de segundo nivel son impermeabilización, trincheras, central de esterilización y equipos, fisioterapia, tococirugía, pasillos, área de enseñanza y elevador. La verdad es que no queríamos que estas decisiones salieran de un escritorio y simple y sencillamente tener un recurso y utilizarlo como tal vez normalmente se acostumbra a utilizar, como desgraciadamente los recursos son finitos. Entonces, bueno, no se puede siempre invertir en lo que nosotros quisiéramos, pero intentamos hacer que cada centavo contara y estuviera específicamente invertido en lugares en donde la gente que vive el pulso y el sentir de los derechohabientes nos indicara. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.